de manera satisfactoria se desarrolló en Nariño el noveno mundial de pelota a mano chaza organizado por la confederación internacional de pelota a mano CIJB y apoyado por Coldeportes la gobernación de Nariño a través de la Secretaría de Recreación y Deportes y la Liga Departamental de Chaza Esta es la esencia de nuestro departamento de Nariño, esencia social, popular, de un tejido social muy importante, de verdad muy contentos de haber hecho posible este noveno campeonato mundial de pelota a mano en nuestro departamento de Nariño, 16 países compitiendo aquí en nuestro sur, en nuestra tierra, que grato poder decir que esto es una tarea cumplida de este nuevo gobierno, nos lo propusimos, agradecimientos por supuesto a la Liga de Chaza, agradecimientos a nuestra Secretaría de Recreación y Deporte, agradecimientos inmensos a la Federación Internacional de Pelota a Mano. Pues el balance es muy muy positivo porque ha habido una gran organización por parte de los encargados del campeonato de llevarlo a buen fin, hemos recibido la hospitalidad tremenda del pueblo colombiano, todos los países europeos están muy contentos porque incluso los hoteles les han atendido perfectamente, realmente no podemos decir que ha sido el mejor mundial de la historia de la Confederación Internacional de Pelota a Mano, sinceramente es así. En la modalidad de pelota internacional y llargues, el título fue para la comunidad valenciana, por su parte en One Wall los honores se los llevó Euskadi, en rama femenina y en la especialidad de parejas, mientras que en rama masculina el título lo consolidó la Selección de México. Dos campeonatos, dos modalidades muy bonitas, el juego internacional fue una final también súper bonita, hoy yo creo que ha sido más, gracias a todo el público que ha venido, que ha animado a los dos equipos, muchísimas gracias y nos llevamos, bueno pues, la alegría que nos da venir aquí, disputar todas las competiciones, ganarlas y celebrarlo con vosotros. Es fenomenal, es una experiencia fantástica, sí, es increíble como han organizado todos los colombianos aquí, como la gente es tan feliz y tan amable, es fenomenal. La Selección Colombia por primera vez alcanzó un título mundial, luego de imponerse a sus rivales en la modalidad de chaza. Se cumplió el sueño que es hacerlo reconocer a nivel mundial y eso era lo que, el origen de este evento era ese y hoy más que nunca pues nosotros los jugadores estamos muy contentos, muy felices de campeonar en la chaza nuestro deporte. El nuevo gobierno ratifica el compromiso de apoyar de manera irrestricta el deporte en Nariño para consolidar la paz territorial. En la vereda La Espriella de nuestra capital del Pacífico, el gobernador Camilo Romero firmó el acta de inicio de ejecución del proyecto multiveredal del Pacífico que permitirá garantizar el servicio de agua potable a miles de familias de la costa nariñense. Una oportunidad importante para la gente de distintas veredas de nuestro municipio de Tumaco será sin duda el corregimiento de La Espriella, el primer corregimiento en tener agua potable, un corregimiento que va a cumplir 100 años de existencia y sin agua potable en pleno siglo XXI. Eso nos demuestra dos cosas, la necesidad de nuestra gente y la lentitud de la respuesta a la institucionalidad. Pero hay que seguir trabajando, nosotros recuperamos eso después de tres gobiernos, recuperamos ese proyecto y es la cofinanciación, 50% gobernación, 50% la cooperación española. Agradecerles a ellos, agradecerle a la ciudadanía por la paciencia y que vamos a enfocarnos y a seguir trabajando de manera decidida y fuerte. La iniciativa contará con recursos por 10.345 millones de pesos, dispuestos por la gobernación de Nariño y la Agencia Española de Cooperación Internacional, AECID, para facilitar el acceso al agua potable a las comunidades de La Guayacana, Llorente, Espriella, Tangareal y Tumaco. El gobernador de Nariño, Camilo Romero Galeano, presidió en Tumaco la firma de la prórroga por dos años más del contrato Plan Nariño, iniciativa que suma recursos por 1.5 billones de pesos en inversión para infraestructura, educación, salud, energía, agua potable y saneamiento básico. Este es un compromiso restricto, nuestro plan de desarrollo así lo dicta también, estamos cerrando brechas que es algo importante, vital en nuestro departamento de Nariño, seguimos trabajando con todo empeño por todo el departamento y nos verán en todos los rincones de nuestro Nariño, aquí estamos hoy en Tumaco y seguiremos trabajando por esta costa, por este pacífico y por todo el departamento. La prórroga del contrato permitirá que los municipios beneficiados pasen de 14 a 64, dando cobertura para todo el departamento, situación que permitirá avanzar en el logro de mejores condiciones para el fortalecimiento de las políticas públicas, sobre todo en aquellas zonas que más padecieron los rigores de la guerra. Nariño vuelve a estar a la vanguardia luego que en el OCAD del Fondo Ciencia, Tecnología e Innovación fueron aprobados dos proyectos con los cuales la administración departamental suma un total de cinco que se ejecutarán en el territorio para fortalecer uno de los pilares del nuevo gobierno como es la innovación social. Fueron aprobados dos proyectos de lo que nosotros llamamos el ecosistema de innovación abierta de Nariño, el cual tiene un componente de formación de talento humano de alta calidad y una convocatoria de apropiación social para comunidades rurales. En total, la gobernación de Nariño lleva aprobados cinco proyectos por un valor aproximado de 52 mil millones de pesos, lo cual nos convierte en el primer departamento faltando un OCAD para cierre del 2017 con más proyectos aprobados en el fondo de CTI.